La ley 8.267 Son 9 objetivos sobre el tema de droga Investigación, prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social, desarrollo de programas, educación, capacitación y acción comunitaria Y además está previsto que sea intermunicipal, interministerial Ahora tengo una pregunta, no es capciosa No, si lo sé, seguro ¿Con una ley solucionamos el problema de droga? No, para nada, imposible, imposible Recién lo veíamos en el informe que evidentemente cuando uno ve un barrio Que hay que decir, como también empezó el barrio La Costanera Que eran asentamientos de gente que no tenía vivienda Y que obviamente el Estado al día de hoy todavía no llegó con la infraestructura que debe llegar También hay que decir a la gente que en realidad varias zonas de nuestra capital se hicieron así La mayoría se hacen asentamientos que después se empiezan a regularizar Porque empiezan con los problemas que para que se tenga cloaca, luz, llegue la empresa de energía eléctrica Tienen que tener títulos, para tener títulos se tiene que expropiar Para expropiarse se tienen que regularizar los dominios, etcétera, etcétera, etcétera Todo un aparato donde cumplida determinadas pautas de estar regularizado Recién llega el Estado con toda la infraestructura Y uno lo ve y sin duda se da cuenta que evidentemente el problema de la droga no se soluciona desde un solo campo Sería milagroso que una ley lo solucione No habría droga en el mundo No, hay que coordinar varios saberes Es un problema interdisciplinario que obedece a múltiples factores educacionales, económicos, laborales De seguridad, de seguridad jurídica, de seguridad física Que obviamente al ser tan complejo el espíritu como impulsor de esta ley Ha sido casualmente crear un ámbito, un embudo Donde confluyan absolutamente todos los órganos del Estado Desde la Secretaría de Deporte hasta el Ministerio de Desarrollo Social Hasta la Legislatura, hasta el Poder Judicial Hasta la DGDROP, hasta el Ministerio de Gobierno Es decir, generar un ámbito de debate Donde toda la política interna, integral Y que se lo asume como política de Estado A partir de la primera ley que hay en la provincia de Tucumán Y es uno de los pocos modelos que hay en la República Argentina De un plan tan amplio Tengan un ámbito donde discutir Y donde llegar todos estos organismos juntos Por ejemplo, a lo que hablábamos del problema puntual de la costanera Me gustaría que sea más agresivo el combate José Luis Busi tiene otra posición, me parece, sobre todo Son muy críticos Yo creo que más allá de las buenas intenciones que son loables Estas imágenes dan la pauta del fracaso De la política social del gobierno de Alperovich Porque importa, en definitiva, un costo en vidas humanas Eso es lo que no debemos perder de vista Por otro lado, también acá no podemos hacer la vista gorda En el narcotráfico hay complicidades Nos contaban las madres del dolor ayer Que cuando hay una orden de allanamiento Muchas veces La misma policía, antes de hacer el procedimiento Avisa a los dealers Y estos pueden tomar las medidas del caso Para escabullirse Creo que no hay una decisión política firme De combatir, no solo el narcotráfico Y la drogadicción Sino el crimen en general No vemos en Tucumán Que se estén formando cuadros policiales Que haya una reingeniería Como hace falta de la policía No vemos al gobernador encabezando Esta lucha contra la delincuencia Por el contrario Vemos connivencias Y vemos también complicidad criminal Creo que acá estamos hablando De que se está desatendiendo Dejando a su arbitrio A generaciones enteras Que están sesgadas Por el flagelo de la drogadicción Por el flagelo de la criminalidad Porque una cosa va ligada a la otra No podemos Poner de una cosa Si no vinculamos a la otra Si hay un drogadicto Este chico va a salir a Robar carteras Para consumir Y esto lo vemos en la calle Y lo padecemos En el centro de la ciudad La costadera no queda A 10 kilómetros de la ciudad Queda a dos cuadras De la plaza Del parque 9 de julio Esto Es la prueba Más palmaria De que acá Hace falta Tomar la decisión Política De meter el cuchillo Hasta el hueso Para extirpar A los corruptos Que hay en la policía No En general Toda la policía Pero si hay Estamentos Y hay nichos De corrupción En la policía Y no se hace nada No se hace nada